No sepan que tú, poquit reggaeton, poquit reggaeton, poquit reggaeton Me acuerdo en los noventa, los manita de brito y Antena de los tripeaba, pero ahorita no Yo me la vacilaba, ¿con qué? Si está bien, y ahora que va a ir a ser y a la estancia Con todas partes sin fuerza No me cuadras, poquit reggaeton, vete lejos, poquit reggaeton, respeta, poquit reggaeton Poquit reggaeton, poquit reggaeton, poquit reggaeton, poquit reggaeton ¿Sabes qué le pasó? A la tibela que monga, que de tanto Poquit reggaeton, 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 poquit reggaeton Con ti reggaetón Digo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo, te entretengo Tú sabes que esto es así porque soy el elemento Lo lamento, por ti lo siento Si tú quieres reggaetón, tú eres excremento Es que el ritmo yo me lo tripeo Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo Te metes en manos, te metes en los dedos Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo Tú eres mi perrita, mamá Así que ponte así, ponte así El que te va a insultar El que te va a vomitar El que te va a ensuciar No hace falta que yo lo nombre Personas como esa no pueden llamarse hombre Aunque ellos te alumbren, aunque ellos te asombren Vamos a ver quién es el king cuando me suba en el ring Tengo ritmo, tengo swing, mejor que el de salserín A valer piquín y de una vez ponele free Al reggaetón chimbi con su letra ring, con su letra ring No me cuadra No me cuadra Fonkin reggaetón Vete lejos Fonkin reggaetón Respeta Fonkin reggaetón Quiero me gustar Fonkin reggaetón Se aparte tú Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Ahora cualquier pelagato canta reggaetón Hay que ser bien novato pa' meterse en ese son Póngase en mi zapato, póngase el pantalón La vida no es pura rumba ni formar el vacilón Insulta a mi mamá, insulta a las mujeres Insulta a mis panas y a toditos ustedes A las mujeres yo le dedico poesía Pura letra mía, como en ideología No como tú te cantas pura porquería Llenando a las mujeres de puras letras vacías Diciéndoles en la cara que todas están ruñías Para no decir una grosería Se veía que venía Fonkin reggaetón Tome cuadra Fonkin reggaetón Vete lejos Fonkin reggaetón Respeta Fonkin reggaetón Tiene un menudo Fonkin reggaetón Se aparte tú Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Don Omar Marijoski Nuestra terrestre suicidante Héctora y Juárez Rivals Ese Fonkin reggaetón Dijo Ven a jugar Dijo Ven a jugar Ven a hacernas Calle ciegas Te voy a hacer ¡Papá de su clase La bola bola lead Fonkin reggaetón Odedor Fe Essa Sentí reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Fonkin reggaetón Vale, un permiso, un permiso ¿Sabes qué? Llegó Boraure Y te vine a regalar Yo, el verdadero sabor latino Me toca a mí Y te vine a regalar Ok, ok Vamos a purificar la estancia Vamos a purificar todo este ambiente Y que toda esta gente grite con todo el pulmón El coro de esta canción con todo su corazón Que dice fucking reggaetón Y dice fucking reggaetón ¿Cómo dice? Para los vecinos Que no se escucha Fucking qué? Fucking qué? Solo de este lado Y de este lado De este lado Con más fuerza Con integración Con integración Y con más unión Con irreverencia Con arrechera ¿Cómo es que dice? Pegando un brinco Y saltando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.